hola youtuber cómo están mucha gente me pregunta siempre quiero ir a las cataratas del iguazú pero no sé a dónde si voy al lado argentino o voy al lado brasileño bueno vamos a responder esta pregunta en este programa más que hablar de las cataratas del lado argentino o del lado brasilero vamos a hablar de las ciudades que se encuentran en estos países fós de iguazú en brasil y puerto iguazú en argentina así que vamos a comenzar hablando de lo que es fós de iguazú es una ciudad bastante grande que tiene una gran ventaja para los que venimos de asunción o de cualquier rincón del paraguay de que podemos cruzar la frontera sin tener que hacer migraciones sin tener que quedarnos ahí si especialmente estamos con toda la familia directamente con el auto pasamos cruzamos el puente ya estamos en fuego azul no hay ninguna necesidad de hacer ningún tipo de trámites y eso siempre es una ventaja interesante esta ciudad está preparada definitivamente para el turismo y especialmente los hoteles y toda la ciudad está preparada para recibir a toda la familia es decir fós de iguazú es especialmente para ir con los niños porque hay muchísimos hoteles y resorts como el caso de mabú como el caso de recanto y muchísimos más y de todos los precios en donde uno puede ir y dejar a los niños ahí porque todos los hoteles están preparados hay maestras farbularias hay gente que la atiende todo está preparado para que los niños puedan divertirse y al mismo tiempo los padres también puedan relajarse algo genial también es este tema de las maestras farbularias que están con los niños este entretenimiento para los niños realmente te hacen toda una planilla de los niños acá porque pablo ya fue depositado fós de iguazú tiene muchos parques interesantes como el parque de los dinosaurios el parque de las aves y otros parques súper geniales para el entretenimiento de los niños y también de los grandes realmente porque a veces si lo decimos que los niños están contentos nos pasamos muy bien también definitivamente hablando los guacamayos están volando acá en tu cabeza recién uno me dio un aletazo fue muy emocionante y realmente es una sensación espectacular y están los guacamayos azules como le digo los amarillos los rojos y son preciosos esta ciudad también tiene muchos shoppings tiene lugares para comprar o sea tiene gastronomía totalmente preparada para los niños porque inclusive solemos vernos algunos restaurantes donde se come sushi y hasta eso tiene el lugar para que los niños pueden o sea que todo está preparado para eso y también para los grupos de amigos pero definitivamente si uno quiere una velada romántica o algo así a veces cuesta un poco encontrar sin embargo todo está preparado para que puedan divertirse todos en familia con hoteles bastante grandes y muy interesantes por otro lado si están en pareja quieren dice en modo luna de miel bueno nos traen un champán y bienvenida punto a favor de la rueda salud o están en un grupo de amigos en parejas yo les recomiendo que vayan a la ciudad de Iguazú en argentina los hoteles en la mayoría son hoteles realmente increíblemente hermosos y preparados para adultos hay también obviamente hoteles que están preparados para los niños pero en general mi recomendación es que vayan en pareja a Iguazú como y para ahí bueno uno tiene que hacer aduanas para entrar a argentina y la forma más sencilla de paraguay es irse por puerto presidente franco y a partir de ahí cruzar en balsa hasta Iguazú también uno lo puede hacer por brasil pero uno debería hacer doble aduana bueno cruzar brasil y luego irse de brasil a argentina pero es mucho más lento es más lejos así que recomiendo mucho más cruzar en balsa que cada media hora sale y de paso uno puede ver en ese en ese recorrido puede ver las tres fronteras que realmente es súper genial ver brasil paraguay y argentina ahí en el medio de un río que se divide que realmente en sí mismo ya es un paseo genial por otro lado los hoteles paradisiacos que se encuentran dentro de la zona protegida de bosques en Iguazú es increíble realmente son maravillosos pudimos estar en tres ya de ahí los tres eran fantásticos con diferentes precios y uno puede pasar realmente una velada con amigos y en pareja hermosísimos especialmente el broche de oro sería el gran melilla que se encuentra dentro mismo del parque nacional Iguazú donde están las cataratas y ahora hablemos de las cataratas del lado argentino y del lado brasilero muy bien las cataratas del lado argentino tienen un recorrido mucho más extenso en donde uno tiene que caminar muchísimo y uno tiene tres recorridos a lo que ellos le llaman al recorrido inferior el superior y el que va a la garganta del diablo que es la caída más grande todo eso uno lo puede hacer de arriba eso ese recorrido lo hace más o menos en hora y media dos horas completos y realmente es maravilloso es increíble cada rincón de ese lado es fantástico muy bien estamos a punto de ingresar a la garganta del diablo y ahora si estamos encima mismo lo que es la caída principal de la garganta del diablo es realmente una experiencia muy 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 genial sin embargo del lado brasilero uno ve las cataratas desde abajo menos recorrido pero también tiene cosas increíbles así que mi recomendación es que si ustedes pueden conocer ambos lados lo hagan pero al mismo tiempo no lo hagan en el mismo viaje obviamente se están viniendo que sello de eeuu están viniendo de europa o están viniendo de algún otro lugar lejano bueno vengan y quédense 7 8 días y pueden quedarse en diferentes hoteles en más ciudades pero si están viniendo de paraguay vaya de un fin de semana argentina y elijan otro fin de semana para ir a brasil y puedan disfrutar de ambas ciudades el lado argentino de fondo igual su también tiene diríamos un extra que es llegar hasta las minas de wanda que está a una ciudad a una hora de iguazú también tiene un lugar turístico muy interesante uno puede ver la excavación de piedras preciosas y uno puede entrar en la mina así que también ese es un extra que si uno va a iguazú ambos destinos son maravillosos y nosotros fuimos varias veces a ambas ciudades de hecho es uno de nuestros destinos favoritos porque imagínense usas un fin de semana y definitivamente como irte a unas vacaciones completas no necesitas más que eso una luna de miel en iguazú de un fin de semana o llevar a los niños a uno de estos hoteles geniales en fondo igual su todas son experiencias espectaculares así que esa es mi recomendación en general los precios de ambas ciudades están totalmente en su lugar hay hoteles obviamente que son un poco más caros otros que son mucho más accesibles y la comida en general no es cara es decir no van a encontrarse con lugares donde a la comida es carísima nada que ver acá precios totalmente comparable con paraguay así que es casi casi como estar por estos lados a nivel de poder gastar en comida muy bien amigos este programa hace rato lo quería hacer y si les gusta esta onda versus ir acá o ir allá de lugares similares entonces déjenme sus comentarios pónganle un like a este vídeo compartan suscríbanse pongan la campanita y cuéntenle a todo el mundo que aquí estamos viajes de youtube para poder compartir con ustedes muchas cosas más así que gracias y nos vemos hasta un próximo programa chau